Música Buenas amigas de Ready para Exportar Hoy en esta sección que le llega a ustedes gracias a Curin de la zona franca de Curacao Lugar para ir a comprar pero también para ubicarse estratégicamente para exportar a los mercados del Caribe Vamos a responder algunas de las preguntas de nuestros televidentes, de empresas Que nos han hecho preguntas en estos días y entendemos que sería interesante responderlas aquí en el programa Y que tal vez otras empresas pudieran beneficiarse de las informaciones que tenemos La primera pregunta que nos hicieron fue una de las empresas que participó en la feria Hope Que dice bueno yo tuve un contacto muy interesante en la feria, le mandé un email con los datos que me pidió Pero no sé cómo hago para cerrar el negocio Esta es una pregunta muy común porque en ferias, en misiones comerciales nosotros conocemos mucha gente En un momento nos piden, la gente se entusiasma en las reuniones Muchas veces no hacemos, solo el 20% le dan seguimiento a esos contactos Solo el 2% logra un éxito inmediatamente O sea que el resto tiene que hacer ese, ser más de ese 20% Darle seguimiento a ese contacto Y no solamente un email, si usted le mandó el email con los datos que le pidió Si le pidió muestras, mandó muestras No quiere decir que automáticamente va a recibir una respuesta positiva Lo primero que usted tiene que hacer es tratar de saber más de ese mercado Porque a veces, sobre todo en las rondas en el Hope Que hubieron casi 2.000 reuniones de negocio Las empresas tuvieron muchas reuniones Y vieron mucha gente Y cada comprador vio muchas empresas dominicanas Entonces, si usted se toma el tiempo para conocer ese mercado Ahora mismo en el internet hay muchísimas informaciones sobre esos países Sobre los gustos, sobre lo que consumen O sea, usted puede encontrar informaciones que le digan a ustedes Cómo es ese mercado De manera que cuando usted le haga un email de seguimiento Sepa qué le puede ofrecer adicionalmente Cómo usted puede agregarle valor a lo que usted tiene Por ejemplo, si usted tiene, no sé, un shampoo o un acondicionador Pues usted puede decirle Mira, yo tengo este que es ideal para playa Y como ya veo que ustedes tienen Reciben un millón de turistas Pues mira, tal vez a ti te conviene esto Y le puede ofrecer algo adicional O le puede ofrecer algo que mencionarle Una característica del producto Que tal vez no le mencionó al principio Para que le interese Hay que tomar en cuenta que en este tipo de actividades También van a haber competidores O sea, que ese comprador Pudo haber visto a la competencia Y pudo haberle interesado La competencia pudo haber tenido una oferta más atractiva Por lo tanto, lo importante es no desfallecer en ese contacto Mantener la presencia en la mente de ese comprador Es decir, tampoco hay que estar mandando un email cada tres días Porque entonces uno se vuelve alguien pesado Con quien no queremos hacer negocio Si no, pero sí, cada cierto tiempo Si la respuesta no es positiva Pues simplemente respetar eso Pero cada cierto tiempo Si tenemos un producto nuevo Si tenemos una oferta nueva Si tenemos algo que agregar Pues uno puede dar una llamadita O puede mandarle información Mantenerse al tanto Solamente esa constancia Esa información Que va a recibir ese comprador Pues lo va a mantener a usted en mente Y puede ser que decida después probar su producto O sea, que la recomendación principal es La constancia Entender el mercado Y la constancia en el seguimiento Eso es lo que hace que se puedan concretar los contactos Si usted puede darse un viajecito a ese país Y reunirse con ellos allá en su país Conocer el mercado Y tener ese encuentro de primera mano Pues con mayor posibilidad De que usted cierre ese negocio Sobre todo si ese comprador Está considerando más de una empresa dominicana En ese momento Por lo tanto Al amigo que nos habló De seguimiento a la feria Aprenda más del mercado Agregue valor Y consistencia y persistencia en el seguimiento La segunda pregunta Que tenemos También es Muy Nos la hacen mucho Mi comprador sigue pidiendo precios muy más bajo Por debajo de lo que vendo en el mercado local ¿Por qué seguir exportando En vez de concentrarme en el mercado local? Es verdad que cuando exportamos Tenemos que bajar un poquito los márgenes Porque los márgenes de ganancias Localmente en muchos casos son mayores Para exportar tenemos que bajar ese margen Para ser más competitivos Porque estamos compitiendo con el mundo Pero ¿Qué pasa? Que a medida que vamos expandiendo Lo que vendemos Nuestros costos van bajando Sobre todo si tenemos productos manufacturados A medida que producimos más Bajan nuestros costos por producto Por lo tanto somos más competitivos Tanto en el mercado de exportación Como en el mercado local Vamos a seguir ganando más como quiera Aunque tengamos que sacrificar un poquito ese margen Pero esa competitividad que estamos buscando En el mercado pues la vamos a seguir teniendo Si nos concentramos en ser cada vez más competitivos En los mercados internacionales Vamos a ser competitivos en el mercado local Sin embargo nuestra principal recomendación Es que no base su estrategia de mercado Solamente en precios Es uno de los errores que cometemos En la República Dominicana Que tratamos de competir solamente en precios Esa es una estrategia perdedora A mediano y a largo plazo ¿Por qué? Porque eventualmente alguien puede producir Cosechar más barato que nosotros Por lo tanto el día que ese comprador Consiga alguien que le rebaje 5 centavos, 10 centavos Puede cambiarlo a usted como suplidor Y usted perder ese suplidor Por lo tanto no puede confiarse solamente En competir en precios Sobre todo cuando estamos compitiendo en mercados Donde también hay otras manufacturas locales Entonces pensemos en complementar esa estrategia Claro tenemos que tener precios competitivos Eso es indispensable Pero tenemos que agregar valor Y a medida que vamos agregando valor al producto ¿Qué quiere decir eso? Establezcamos marcas Pensemos, hagamos promociones en esos mercados Para establecer nuestras marcas Porque entonces ya no será tan fácil sustituirlo en el mercado Porque el consumidor se va a identificar con nuestro producto Acompañemos a ese distribuidor A ese comprador en el mercado Eso es agregar valor Mejoremos nuestra logística Busquemos formas de, por ejemplo, facilitarle el envío a la empresa Podamos consolidar con otras empresas De manera que podamos entregar más barato Todo ese tipo de cosas Es constantemente agreguemos valor Y compitamos en agregar valor Y el último punto es Tenemos que considerar en diversificar productos y segmentos Si ya entramos a un mercado con un producto barato Tratemos de ver si podemos ir a segmentos De mayor poder adquisitivo Con otro tipo de productos Volvemos al ejemplo del shampoo Si estamos vendiendo un shampoo Si estamos vendiendo un shampoo barato Saquemos una línea de más calidad Que obviamente donde los márgenes van a ser mayores Vamos a tener tal vez un público menor Pero vamos a compensar en precio Y por lo tanto podemos embarcar juntos ambos productos Podemos producir ambos productos a la misma vez Bajar los costos en general Pero nuestros márgenes de beneficios serán mayores Por lo tanto precio es importante Solamente tenemos espacio para dos preguntas Pero vamos a seguir en otros Ready para exportar Y a ustedes si tienen preguntas Si tienen consultas Por favor no duden en comunicarse Pueden ir a nuestro blog ReadyParaExportar.com Donde tendrán la oportunidad de dejarnos preguntas Comentarios Con gusto de temas que ustedes quieren que tratemos aquí O preguntas como estas Que nos han hecho algunos de los exportadores dominicanos Los esperamos la próxima semana En Metrópolis y en Ready para exportar